Hola, ¿vive Simón acá? Simón, 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 este chico, ¿este chico vive acá Simón? Hola, Corina, ¿cómo le va? Hasta ahora, bien. Fiesta de payasos no hay hoy, ¿eh? Pero supongo que venís por mi hijo. Sí. Mirá, ¿sabes qué? Recién acaban de encerrar los pisos. Te pido que esperes ahí, a ver si me los ensuciás. Sí. Mar. Qué tornillo, ¿no? ¡Uh! Sí. ¡Uh! ¡Uh!